Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, el día de hoy quiero hacer un video un poco informativo Aclarar algunas dudas que me ha estado haciendo en los comentarios Y evidentemente el título lo vamos a entregar lo más rápido posible De dos aspectos, uno que es nuevo, el otro no tanto Pero he sentido que hay demasiadas dudas al respecto Y vamos entonces a aclararlas Y ya luego seguiremos con las guías Recuerden que tenemos ya más de 10 videos guías sobre el nuevo escenario Y evidentemente los que están empezando a jugar con Xuman Tengo más de 100 videos guías desde el inicio que espero que les vayan a gustar Antes de aclarar algunas dudas Quería entonces tocar primero que nada dos temas Uno nuevo que vendría siendo yendo al buzón Muchos de ustedes se darán cuenta de que ayer durante la noche Es decir, esto tiene pocas horas del momento de grabar este video Todo el mundo recibió un mensaje en el cual están regalando 200 astrotonos, polvo croma, 350 marcas de Mitsuko 400 tercenizas y otras cositas por allí Realmente los desarrolladores últimamente están regalando muchísimo Para hacernos la vida mucho más sencilla Y poder construir cualquier build que ustedes quieran Recuerden que tenemos unos videos muy buenos ayer El ayer es importantísimo que lo vean con el cambio de estrellas Para poder entonces mejorar su armamento Vayan entonces al buzón y llévense estas recompensas Y recuerden canjear los dropsitos por ver mis directos Para que puedan obtener máscaras muy geniales como esta Que por ahora es la mejor que han regalado Ganando eso de lado vamos a F3 y vamos a la sección de eventos Ya en un video anteriormente había tocado estos temas por acá Simplemente recuerden todos los días iniciar la sección para llevarse estas bolsitas Vamos a tener algunos otros regalos Donde van a regalar más astrotono o más polvo croma o star chrome Para que vean que realmente siguen regalando muchísimo y todavía falta Y estas bolsitas que las estaba guardando para este video Simplemente las podemos abrir y nos van a dar estos caramelos de acá Aparte de marcas de Mitsu como pueden ver allí Y un montón de cosas interesantes Estos caramelos tenemos una tienda en caso que no se han dado cuenta Y luego vamos a lo que me importa de este video Esta sección de acá, aquí arriba a la derecha Ya tengo 150 Entonces podemos gastarla por cosas muy geniales Sobre todo estas dos bebidas acá Nos pueden ayudar a lo que viene siendo el farmeo o la exploración O los controladores en caso de que sean muy viciosos Y quieran conseguir bastantes recompensas de los hilos Pero ahora sí, y disculpen la tardanza Vamos entonces a lo más importante del título Bueno, aunque lo del buzón era nuevo Y si no se han dado cuenta, vayan a reclamarlo porque nos lo dieron anoche Pero esto de acá, esta sección También nos dan mil más de astrotono Mil más de polocroma o astrotono Esto por acá, siento que hay demasiadas dudas Y muchas personas que no lo están haciendo Le vamos a dar click ahí a la F en la parte de abajo Y solamente necesitamos armarnos una escuadra de 5 jugadores Muchos de ustedes en este punto deben estar pensando Río, yo juego solo O Río, nada más tengo uno o dos amigos En la descripción de este video les voy a dejar mi Discord En mi Discord simplemente entran a él En la sección de roles van a darle click al icono de Once Human Y se le van a habilitar muchos chats Hay más de mil personas interactuando allí Y pueden buscar para hacer equipo O si no, pueden dejar su código en los comentarios de este video Para que otras personas se unan ¿Qué sucede? Si ustedes se arman un equipo, ¿ok? Entonces tienen que buscar simplemente a otras 4 personas Solo 4 personas que se unan Pueden utilizar su código Que está aquí en la parte de abajo Lo pueden copiar acá y luego lo dejan en los comentarios Ayúdense en este video o si no en mi Discord Y solamente con que 4 personas se unan Van a recibir todas las recompensas que están aquí arriba Y ojo, que no son recompensas cualquiera Porque incluso nos están dando por acá Cascanueces, que es Shiny Y que es bastante genial tenerlo en nuestros hogares Aparte de los mil de Starcrown o de AstroTorno Que ya vieron allí que vamos a obtener Y eso no queda allí Esto es simplemente parte de las recompensas Cuando van aquí a la parte de abajo Tenemos que, o sea, simplemente que el equipo Haga algunas tareas Y lo más probable es que las personas que se unan a tu equipo Ya las tareas las van a tener listas Este equipo lo armé ayer yo en directo Y automáticamente, en caso de que no sepan inglés Se los voy a decir Que dos miembros del equipo entren al juego Súper fácil Que los miembros del equipo Hayan jugado por lo menos En lo que lleva este evento Desde el 17 de octubre Por 4 horas Y que luego Que los miembros del equipo que están aquí Pasen los primeros 20 niveles del pase de temporada 40 niveles y 60 niveles Esto, evidentemente el pase de batalla La parte gratuita, ¿no? No tienen que comprárselo de nada por el estilo Y nos va a dar todas estas recompensas de nuevo Y son muchísimas O sea, al final cuando juntas todas las recompensas Ok, puede ser que de manera individual No se note muchísimo Pero cuando las tenemos todas Es un buen pack Esto aquí en la parte de arriba Es un pre-registro Que no funciona para las personas Que ya estamos jugando Y sí, sí me dejó Simplemente coloqué mi correo electrónico Y me llevo más recompensas todavía Creo que está bastante genial Todas estas recompensas Solamente por unirse a 4 personas Y eso es todo Las recompensas luego irán cayendo poco a poco En sus buzones De resto, muchas personas A ver, vamos a responder algunas preguntas Me están preguntando, por ejemplo Porque tengo tanto polvo Bueno, como pueden dar cuenta Regalan muchísimo Vengo jugando desde el lanzamiento Y lo que sucede es que Yo jugué siempre con una sola build Solamente me compré un set Por allá por julio Y jugué con ese En todos los servidores No estuve cambiando muchísimo No jugué mucho en la máquina de los deseos Y se me fue acumulando Y realmente lo que he gastado Para hacerme mi build acá Que por ahora la tengo en nivel 3 Esta va siendo como que Hasta ahora como me estoy manejando Gasto en todos los directos Siempre 3, 5, 10 mil Pero terminamos otra vez Nos siguen dando Y de alguna u otra manera Como que no baja Muchas personas también me siguen preguntando ¿Cuándo se va a habilitar el lado izquierdo? ¿Se va a habilitar cuando arranque la fase número 2? Que vendría siendo este miércoles en la noche O el jueves en la mañana Otra duda que me siguen haciendo muchas personas Con relación a los silos Tenemos dos silos nuevos Silo Taus Que está del lado izquierdo Y el silo Delta Pero Que aquí está Pero los otros silos Que son de mapas de abajo Que son muy parecidos El EX1 Y también por aquí El silo PSI Lo que es el silo como tal Es igual Pero la interacción De lo que hay dentro del silo Cambia Este por ejemplo Es un silo El PSI Que por lo general Era Rosetta Simplemente soldados de Rosetta Ahora pueden ir para allá Y se van a dar cuenta Que hay puros Deviants Incluso la interacción Dentro del silo Cambia un poquito Y la interacción Con el jefe final también Mismo pasa con el silo EX1 Al principio Este es un silo Netamente de Deviants Ahora hay Deviants Y también hay equipo de Rosetta O enemigos de Rosetta Y el jefe final Cambió Tenemos dos monolitos nuevos El monolito aquí De Tundra Y también tenemos Este monolito de acá Que por ahora No se ha habilitado Porque es para nivel 60 Este monolito Es una interacción 100% nueva Con un jefe nuevo Que por ahora Es bastante simple Hay que esperar A que se habilite Con nuevas mecánicas En nivel pro O difícil Pero tenemos Uno de los silos antiguos Que es el de Gaia Que es el que tenemos En la parte de abajo Pero la interacción Es distinta El jefe ahora Está como cubierto De nieve O está congelado Sus mecánicas Son un tanto distintas Y muy probablemente Cuando nos enfrentemos A él de mayor nivel Tengamos una interacción Un poco diferente A lo que estamos acostumbrados Y eso vendría siendo todo Simplemente un video Que quería que fuese Amigable Para que no se pierdan Estas recompensas Que son bastantes Por cierto Me he dado cuenta Mientras estoy grabando Este video Que las recompensas Van cayendo lentamente En el buzón Ok Pensé que se había bugueado Pero No sé Como que cada 5 minutos Me mandan una De todas formas Seleccionense De que las estén O sea Que entren en el evento Y las estén como que reclamando Que le den al botón de reclamar Y de alguna u otra manera Tengan un poquito de paciencia Porque se está tardando Vean que esta por ejemplo Me llegó 48 minutos Y luego 10 minutos después Me llegó la siguiente Nada más para que También tomen eso En consideración No se preocupen Que vamos a tener Muchas nuevas guías En breve dentro del canal Porque hay un montón De información Y quiero continuar Compartiendo con ustedes Cuidense montonazo Y nos vemos en la próxima Chao Chao